¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Se hizo una campaña atroz de desprestigio a la Fiscalía, de desprestigio al presidente de la República, de desprestigio al partido político. E hicieron creer que el responsable de esa desaparición era el gobierno, porque pareciera que todos los demonios están dentro del gobierno y que fuera del gobierno están los ángeles. Y no es cierto. La mentira mediática se ha convertido en un instrumento de guerra. En el concepto de la guerra de cuarta generación, el manejo mediático es determinante para crear en el imaginario colectivo un pensamiento falso, un pensamiento que conduzca a los intereses de quienes promueven esas noticias falsas. De tal suerte que advierto siempre a mis televidentes, a los que logran ver este espacio, que no siempre los medios son instrumentos de la verdad. Son hábiles en el manejo de confundir. Son hábiles en el manejo de manipular. Detrás de un medio de comunicación hay un empresario y detrás de un empresario hay una cuenta corriente. Lo que le interesa al dueño de medios, conjuntamente con los periodistas que son serviles a estos dueños de medios, es convertir la noticia en mercancía y la mercancía en dólares para su beneficio personal. Entonces, con la llegada de las redes, se abre un nuevo espacio mediático que igualmente es utilizado para mentir. Vimos cualquier tipo de hipótesis, pero al final, en el caso de Carlos Lam, pero al final, era mentira. Al final, los propios criminales que estaban dentro de la administración pública, crearon un comité de búsqueda e hicieron ver, ante la opinión nacional, que había la mano peluda de los servicios secretos venezolanos. Que intereses norteamericanos, israelíes, que los servicios secretos, la CIA, el Mossad, estaban detrás de este asesinato y eran ellos mismos. Por eso hay que advertir siempre, a los medios hay que tenerles cuidado, no para protegerlos, porque los medios no son invulnerables. Al contrario, los medios deben ser controlados para decir la verdad, que no significa violación a la libertad de expresión, sino significa la libertad de poder expresar realmente los hechos como son y no como a ellos les interesa. Hemos sido víctimas, en todos los gobiernos, de medios de comunicación al servicio del gobierno de turno o en contra del gobierno por intereses que son afectados. Porque no nombran a un ministro de comunicación que proteja a los medios de comunicación. ¿Y qué son los medios de comunicación? Instrumentos de poder. Así como la iglesia es un instrumento al servicio de los que tienen el poder económico. De tal manera que esta tercera consideración es interesante. La mentira mediática está flotando permanentemente en el ambiente. Hay un dólar paralelo y hay un dólar oficial. Promueven los medios el dólar paralelo, porque eso es el negocio. Hay una realidad en las cárceles, promueven los medios, que la violencia en las cárceles, pero no dicen las medidas que se han hecho para mejorar un poco el servicio carcelario. Que se ha creado una universidad experimental de seguridad. Las cosas buenas no se dicen en nuestro país y hay que decirla. Para los medios, la mentira es un gran instrumento de presión, de poder. Habría que ver siempre, cuando hay una campaña en algún canal de televisión o en las redes, quién está detrás para poder descubrir que en el fondo lo que hay son intereses personales, crematísticos. Este inventario de reflexión lo hago porque no podemos quedarnos deslumbrados por un suceso, por muy brutal y cruel como fue el caso del profesor Carlos Blanco. Habíamos visto en otros periodos de gobierno, en los últimos 50 años, casos realmente asombrosos como fue cuando la fiscalía estaba en manos de Ramón Escobar Salón, un hombre socialdemócrata que logró la captura de Carlos Andrés Pérez. Pero en todo caso, lo que queda hoy como lección es que tenemos que avanzar como sociedad con tres elementos. Con la verdad, con la integridad y con el deber de cumplir lo que dice nuestra Constitución. Con esos tres elementos nosotros podemos llamarnos pueblo y no una masa, como diría el maestro Mario Briceño Lagorri. Vamos con un video sobre el COVID y al regresar nos despedimos. ¿Te has contagiado de COVID recientemente? Lo más probable es que no tuvieras fiebre y seguramente no perdiste el olfato ni el gusto. Te cuento por qué. El coronavirus de ahora no es el mismo que apareció en Wuhan, en China, hace casi tres años. Seguro has oído hablar de Omicron. Esta variante ha llevado a un aumento drástico de contagios que ya ascienden a más de 560 millones en todo el mundo. Con los meses han aparecido subvariantes de Omicron, como la VA2, la VA4 y la VA5. Esto se debe a que todos los virus mutan constantemente, aunque el SARS-CoV-2 lo hace con relativa lentitud. Los virus de la influenza, por ejemplo, mutan al menos cuatro veces más rápido. Según los científicos, las mutaciones del coronavirus han hecho que los síntomas también hayan cambiado. Cuando empezó la pandemia, los más comunes eran la fiebre y la pérdida de gusto y de olfato. Pero ahora, como ha ido cambiando el virus, es más probable que desarrolles otro tipo de efectos. Saber reconocerlos es importante para poder cuidarnos entre todos y no contagiarlos. Este es el top 5 actual de síntomas de COVID. Tener dolor de garganta, dolor de cabeza, la nariz tapada, tener tos seca y secreción nasal. También podrías sentir otras molestias, como que tu voz esté ronca o muchos estornudos, cansancio y dolores musculares. Ojo, eso no quiere decir que no haya fiebre o pérdida del gusto y el olfato, solo que es menos probable. Así lo refleja un informe británico basado en los síntomas de 17,500 personas que habían dado positivo en la semana anterior. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación SOE COVID y se analizaron en colaboración con investigadores del King's College de Londres y con el apoyo del NHS, el Sistema de Salud Público en Reino Unido. La investigación concluyó que en comparación con variantes anteriores, la Omicron está asociada a un menor riesgo de hospitalización y a una menor duración de la enfermedad en personas vacunadas. Se estima que los síntomas duran unos dos días menos en general. Aparte, los científicos han determinado por qué los síntomas de Omicron se parecen más a los de la gripe o el resfriado. Las variantes anteriores, como la Delta, tendían a infectar las células pulmonares, mientras que la Omicron afecta a otro tipo de células, sobre todo en el tracto respiratorio superior. ¿Y qué significan para ti estos hallazgos? Pues que estos síntomas hagan casi imposible distinguir la COVID de otras enfermedades provocadas por virus respiratorios no quiere decir que debamos dejar de preocuparnos o de proteger a los más vulnerables. La única manera de saber si es COVID es haciendo un test. Aunque según los expertos, si padeces en estos momentos alguno de estos síntomas, lo más probable es que sí lo sea. Aunque los síntomas de Omicron son menos graves que los de la Delta y otras variantes anteriores, aún hay riesgo de sufrir COVID persistente. Y aún no se conocen qué efectos puede tener el COVID a largo plazo. Por ejemplo, según un estudio publicado en la revista Nature, incluso después de una infección leve, el tamaño del cerebro puede reducirse ligeramente tras el contagio. Aunque no hay que alarmarse, porque no se sabe si estos cambios son permanentes. Y los investigadores creen que el cerebro tiene la capacidad de recuperarse, como te lo explicamos en otro de nuestros videos. Por todo esto, los expertos piden que seamos responsables. Tan pronto tengas síntomas, es recomendable que te hagas un test de detección de COVID. Y si el resultado es positivo, la mejor opción sigue siendo mantener tu sana distancia. Ojalá este video te haya ayudado a entender cómo está cambiando el virus y los síntomas que se presentan en estos últimos meses de pandemia para que puedas protegerte a ti y cuidar a tus seres queridos. Platícanos en los comentarios qué te pareció este video, qué otras preguntas tienes sobre el COVID y de otros temas, porque siempre te estamos leyendo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que siempre te lleguen alertas cuando publiquemos un video nuevo. Y síguenos por Instagram, por Twitter y por Facebook. Hasta la próxima. Chao. Luego de este video sobre el COVID, alertamos que la campaña no puede bajar la guardia. Se dice que el COVID se va a mantener por mucho más tiempo. No nos la echemos al hombro, no asumamos la frivolidad de tener la mascarilla escondida o pintada, pero puesta en el bolsillo y no donde debe ser. Es importante tener cuidado. Vacunarse por tercera vez, utilizar la mascarilla, cumplir con las medidas que establece el quedarse en casa, tener precaución. Esto es importante y es nuestro compromiso. Nuestro compromiso siempre será decir la verdad de los hechos y la interpretación abierta, de libre pensamiento. La verdad ante el planeta, la verdad ante América Latina, nuestro hermoso continente, América Latina y el Caribe. La verdad ante nuestro país, ante nuestros amigos, ante nuestros vecinos. La verdad ante mis hijos, la verdad ante mis nietos. Pero como periodista, para mí es importante la verdad ante ustedes, porque con la verdad me defiendo y la verdad está en la calle. Nos volveremos a encontrar.